Comienza ya temblamos, no obstante nunca en vano Me cuelo por el tímpano hasta el hipotálamo La puta lacra, hacer ánimo de lucro, me altero el puto chakra Si me encuentro en los puntos jara, me saco to' las polla y me pegas una mamada Puta cerda, bonita linda vida, lo juro me apasiona No froma, caigo en plomo, rap croma, yo el cromo, aquí crema No buscaos problemas, el que discrepa el secreto dice que atrapo Saco plata, destaco, destapo su tapa, lo tocas y explota Desde épocas remotas, machaco, dame un cachito de chicle, mueve tu placa chiquita Joder, qué rapto con mi rap, disparo párrafos a ráfagas, se cree que voy con radar al hablar Solo lo huelen, no lo igualan, divagan, deja que digan, derivan Mis sellos de oro no trajes, quieres coronas de calle Brillan y alumbran a estos jóvenes, cometen crímenes, trapis ilícitos, qué tío Solicita un cilicio que el cielo borda mis crónicas en túnicas de mártires, bonitas máscaras Que os partan dos mientras de esos caspétalos pegan mis palos Son capítulos de caña, me forman oscuros atrios Súbele más patios a tu etapa, zorrata y roban su buffer que pete Para esto es almiotico, imposible, escalinata, simba, lustre, rostro, ilustre, suelta, el lastre Con tres folios hago un sacra, ventaja, te saco Letras de granate sobre el ocre del papiro Suspiro de una masacra, ahora descúbrete ante mí Me consolido así, díselo, mísero, pásalo, déjalo, míralo, pícaro Porque ecos del silencio guardan penitencia y aplican sentencias paralelas Si ni siquiera quisieron que pareciera obra mía Furia, euforia, senderos de la gloria Infinito calvario, llorar a tu rosario Golpea hasta que caiga el comisario Pide misericordia, pregunta por tu barrio Claro que sí, que quieren más que tonterías Óyeme, te vacilo, tío Hoy quizá puede ser el día Yo quiero estar presente cuando ocurra Si vienes pa' joderme eres absurdo Absurdo es una suave, hijo de perra Tú quieres más raperos por la gola Te falta mucho estilo pa' ser perla Me sobro sobre el ritmo, ¿quieres verlo? Guardalo en tu memoria Recurren a mí todas esas palabras que ardieron Pa' siempre en hogueras quisieron que yo las representara Si llueven los portales, los rostros que se iluminan Sostienen mecheros, carden boca abajo Están bajo el influjo que supone cuando yo rapea Destajo los que se enojan más miran cuando trabajo Andar con ojo a aquellos que se asemejan Barajan el plagio, no hago demagogia Más bien sacrilegio en la puerta al colegio Un tipo extraño, muy raro En traje de sede en Mercedes Collares, oro y pulseras Vende tu mierda, sugiere Muestra su anillo, sonríe Pero sin brillo y la guantera se apagó Cuando cerró su puertecilla Dislumbro peligrosos perfiles Porfa, no mire, sufro el delirio De miles de agurios y tío, sí Si llega el día en que agonía Tu agonía es tan jodío Violines de judío, emulante y llanto Cubre un manto transparente El de calón se representa y se planta adelante De pronto clavan compases En tus pezones y hago círculos Alrededor de cuánto crees que cuesta tu alma Si un cuerpo flota inerte La caja parte el cráneo Clavícula, radios y cúbito Vertebra, fémure, la nuca, lúmero Suelos de rótula, débiles rótulos Con rotos símbolos Llenar copas, brindar, tenéis los síntomas ¿Tú quieres más? Claro que sí, que quieres más Qué tontería Óyeme, te vacilo tío Hoy quizá puede ser el día Yo quiero estar presente cuando ocurra Si vieres pa' joderme eres absurdo Absurdo suena suave, hijo de perra Tú quieres más raperos por la gola Te falta mucho estilo pa' ser perla Me sobro sobre el ritmo, ¿quieres verlo? Guárdalo en tu memoria Zúria, euforia Senderos de la gloria Infinito calvario Llora de tu rosario Golpea hasta que caiga el comisario Pide misericordia Pregunta por tu barrio